Irina Baeva y Gabriel Soto terminaron. Dicen que ella sale con este famoso actor de Hollywood. Sobre todo que la opinión que más te tiene que importar es la tuya. Pues obviamente se extraña, pero... Irina Baeva fue a Nueva York a estudiar y Gabriel Soto no se esperaba esta traición. Que en una discusión o en un debate o en una plática nace la verdad. Durante meses, la actriz Irina Baeva y el actor Gabriel Soto no han parado de ser noticia. Y cada una de sus declaraciones han dado muchísimo de qué hablar. Sobre todo cuando el tema tiene algo que ver con su exesposa Geraldine Bazán. Sin embargo, desde hace un tiempo se ha sabido muy poco sobre esta pareja. Lo cual podría deberse a que justamente esta famosa actriz se encuentre en este momento en Nueva York. Estudiando teatro. Mientras que por su parte Gabriel Soto se quedó en México grabando una telenovela. Son escapadas que le dan un poco de alivio de Gabriel Soto que debe ser intenso también. Todo indica entonces que la distancia y su nula interacción en redes sociales ha provocado entonces recientemente el surgimiento de una serie de rumores sobre el estatus del noviazgo de esta pareja. Un guapetón. Tiene dinero porque a ella no se arrima un pobre. De hecho, lo último que se supo sobre ellos fue en el mes de agosto pasado, cuando estuvo circulando en los medios la noticia de que la actriz había viajado sola a su país natal. Se junta porque que le gustan los güeros, le gustan los güeros. Yo no tengo plata, Irina. Y en aquel entonces estuvieron cuestionando a Gabriel Soto si es que ellos habían terminado con su relación. Sin embargo, el actor estuvo aclarando que para nada habían terminado y que su compromiso matrimonial continuaba. Tiene compañerito. Bueno, está más viejo que Gabriel Soto. Pero ahora está surgiendo un nuevo rumor sobre esta polémica pareja. Pues a ella se la ha estado entonces relacionando recientemente con un reconocido actor de Hollywood. Quien incluso es algunos años mayor que ella y hasta que él. El hombre en cuestión lleva por nombre Britt George. Nació en Orlando, Florida el 17 de octubre del año 1971. Es un actor y productor y director de Hollywood que ha participado en proyectos para la pantalla como True Blood, She-Hulk y Hills. Incluso hay varias imágenes donde se puede ver al famoso actor junto a Irina Baeva. Durante esta revelación el programa Chisme No Like estuvo priorizando en que este galán tiene muchísimo dinero. Y que además le lleva unos cuantos años a esta actriz. Y es que después de tanto que se ha pospuesto la boda de Gabriel Soto con Irina Baeva, todo apunta entonces a que eso de comprometerse no era real. Ya que muchos actores le han puesto el ejemplo a la pareja de que no se dice si no se hace. A pesar de estos rumores la pareja incluso mantiene lo dicho de que algún día van a formalizar la relación. Pero después de que confirmaran que su boda se iba a aplazar unos cuantos meses más, sus seguidores apuntan a que hay una ruptura que es inminente. Ya que además desde hace algunos meses atrás no se les ha visto juntos. Y es que los seguidores de esta pareja creen que más o menos desde el mes de junio o julio, la pareja había optado por separarse. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.